Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Linares y voy a tocar Cala Luna. Dice que no ve, las rayas en la arena, tu bella, el mar se leo, pero la luna sigue a ti, pero esa luna es mi condena. Las pasan la mañana, hay gritos por la noche, voces vivas del recuerdo, se disfrazan de intuición, en una voz tu voz se esconde, en una voz tu voz se esconde. Y yo sé que tal vez, tú nunca escuches mi canción, yo sé. Y yo sé que tal vez te siga usando así, tomándote mi inspiración, mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz, entre las horas siempre la espuma. Mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me abre de ti, de ti, de ti, me abre de ti. La vida se me esconde, detrás de una promesa sin cumplir. De donde nace alguna inspiración, de donde nace otra canción, y ya no sé bien quién se esconde. Y yo sé que tal vez, tú nunca escuches mi canción, yo sé. Y yo sé que tal vez, te siga usando aquí, probándote mi inspiración, mientras siga viendo tu cara en la luna, mientras siga escuchando tu voz, entre las horas siempre la espuma. Mientras tenga que cambiar la radio de estación, mientras tenga que cambiar la radio de estación, cada canción me abre de ti, de ti, de ti, me abre de ti.